Bueno, bueno, el camino de hoy es rumbo a lo que es Monción. Vamos a ver la marcha. La marcha de las patronales. Ayer empezó la patronal de San Antonio de Monción. Como pueden ver, ya estamos llegando. La marcha de las patronales. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracios! ¡Gracias! ¡Ahí viene! ¡Ohiguinidad! ¡Nuestra hermosa Reyne y G什 Dran Antonio Metólogos Vierva Grille ¡Uno la he inv sneaky de hoy! Son las mejores patronales de la Bolita del Mundial Por計 resurrectos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!